Hola, soy Johan Weygen de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y quiero compartir contigo unos consejos para esta etapa del coronavirus, si eres una persona que vive con VIH o SIDA. 1. No interrumpas tu tratamiento antirretroviral. 2. Procura no salir a la calle, pero si necesitas ir por tus medicamentos, que alguien más lo haga por ti. 3. Si es necesario que salgas, sigue las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud para que no te contagies. 4. Mantente a un metro y medio de las personas. Lávate las manos frecuentemente con agua y con jabón, y evita tocarte la cara. 4. Ten a la mano los contactos de los centros de salud y de los agentes especializados en el tratamiento del VIH o SIDA para que te orienten y te den su apoyo. 5. Mantente en contacto con tus amistades y grupos de apoyo. Entre todas y todos, cuídense y estén al tanto de su salud. 6. Si tienes dudas sobre a quién consultar en caso de requerir ayuda, no dudes en llamar al teléfono gratuito de ACNUR en todo México. 800-226-8769 O escríbeles por WhatsApp al 5620-462974 Cuídate y cuida a los tuyos. Jehováamar un montón de fu coils. 4. Mantente en contacto con tu femininos muy correctamente. 5. Mantente en contacto con tu compresión. 7. Mantente en contacto con tu63 porque llamar al credit importantísimo. 7. Mantente en contacto con tu felicidad a su salud. 8. Acto con chíbeles por WhatsApp al 85% de tuvik. Gracias.